Este viernes se llevó a cabo el primer CMRD en la vereda La Magdalena, el corregimiento de La Habana, el municipio de Buga, donde la comunidad del sector rural medio alto montañoso del municipio, pues expuso sus necesidades a la administración municipal, donde estuvieron presentes los secretarios de despacho, el alcalde en propiedad, escuchando pues las necesidades de estas comunidades. A propósito, pues hemos invitado al alcalde para que nos hable de lo que ocurrió en esta programación, donde él estuvo muy atento con sus secretarios, escuchando esas propuestas, esas necesidades de estas comunidades. Alcalde, bienvenido y al final se socializa con la comunidad rural lo que se viene haciendo por parte de Buga, la gente. Claro que sí, un saludo William para usted, para todo el equipo del noticiero y por supuesto para todas las personas que nos ven. Bien, efectivamente hoy tuvimos esta primera asamblea ordinaria con el CMDR, con los representantes de las juntas de acción comunal de la zona rural alta, media y plana, con la mesa técnica, con la personería y con miembros del gabinete, donde pudimos contarle a la comunidad varios de los avances que tienen en el balance, como lograr finiquitar la construcción de la ciudad de la educativa. El placer, una obra que si bien es cierto inició su camino por allá en el año 2015, pues nosotros logramos desenmarañar todo el proceso administrativo que se lograra, la construcción y recuperación del puente de Alaska, en que es un tiempo casi récord, con una inversión de más de 700 millones de pesos, lo que hemos venido haciendo desde gestión de riesgo, que aunque parece poco por la demanda de necesidades, pues tiene que ver con la intervención con maquinaria amarilla, con mantenimiento de vías, lo que hemos estado haciendo también en materia de proyectos productivos, en fin, varias de las situaciones, algunas gestiones que hemos hecho para obras de mitigación de riesgo con la Gobernación del Valle y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Lógicamente hay muchas peticiones de la comunidad, nosotros tenemos que ser claros en que este problema pues del cambio climático que nos ha afectado de manera colateral en Guadalajara, o sea, genera muchas necesidades de manera simultánea y donde a pesar de la maquinaria amarilla que hemos adquirido, a pesar de la maquinaria amarilla que hemos gestionado, a pesar de los diferentes procesos contractuales, pues parece que fuera imposible cubrirlos todos, pues vamos avanzando paulatinamente y decirle a la comunidad del sector rural que seguimos trabajando encaminados a que esos propósitos de la política pública de desarrollo rural integral de cara al nuevo plan de ordenamiento territorial que visiona una ruralidad de cara al desarrollo lo podamos ir encauzando de manera correcta. Bueno, lo invito para que nos acompañe a observar y pues se lo dijeron a usted en este programa que se desarrolló en el Coliseo de la Magdalena, las inquietudes que tienen algunos presidentes de las juntas frente a sus necesidades, lo que se está haciendo, lo que ellos requieren y que seguramente como usted lo ha manifestado va a quedar planificado para que la próxima administración pues seguramente también siga poniendo el ojo al tema. Esto dijeron algunos de los asistentes a este Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Las necesidades en este momento de la comunidad mía es el restaurante escolar que no tenemos donde prepararle el alimento a los niños y el puesto de salud que tampoco tenemos ningún sitio para atender las personas cuando hay brigadas médicas. En la administración actual que van a hacer la visita pero pues ya están para salir no creo que alcancen ya a ejecutar este proyecto pero sí queríamos que el alcalde lo dejara como firmado para la próxima administración siga en este trabajo. En cuanto a situaciones de vía ¿les han en este caso sí acudido? ¿les han colaborado? ¿cómo están? En este caso sí, en lo de las vías ya están trabajando fue una petición hace tres meses por escrito por medio de los concejarles pero ya están trabajando en la vía. Desde que nosotros tomamos la Junta de Acción Comunal siempre nos la pasamos llevando oficios a la alcaldía de las diferentes administraciones por todas las dificultades, las necesidades que tenemos aquí en la comunidad. Tenemos una problemática con las raíces de los árboles miren ustedes pueden ver cómo se están deteriorando ya las calles alrededor del parque ya la gente que nos visita, los ciclistas, se caen los mismos de la misma localidad del pueblo y uno lo que hace es que uno se tira la pelota hacia el otro y dice que es con CBC que es con Secretaría de Agricultura otros que no, que con obras entonces nos la pasamos en eso y la verdad pues estamos muy cansados porque desde que el alcalde nombró esta zona como corredor turístico y pues la verdad también entró lo del plan de ordenamiento territorial que supuestamente ya está funcionando y nosotros los campesinos acabemos que nosotros no tenemos plan de ordenamiento territorial el cual aquí a los pequeños comerciantes a los pequeños emprendedores de la vereda los están acosando y ya los están saturando de papelería que claro, o sea, son cosas que uno ve que sí o sea, tienen que cumplir por un bien de sus emprendimientos y para las personas que atienden pero el alcalde está haciendo todo a las carreras porque ya va a salir y son cosas que no se han socializado entonces no estamos de acuerdo no tenemos plan de ordenamiento territorial y no han cumplido con nada A ver, las sugerencias que se le hicieron al señor alcalde y a sus secretarios fue más que todo el arreglo de las vías el mantenimiento de las vías hacia Alaska y hacia El Diamante ya que somos una zona turística y pues que haga un buen mantenimiento no así algo como se decía de que si vienen y hacen algo a la maldita sea sin organizar las cunetas y eso pues por eso es que al otro día llueve y entonces se daña otra vez la vía Frente a lo del puente y algunas falencias que quedaron allí ¿qué pasó? A ver, el puente pues lo entregaron y la verdad ahora se... pues yo le manifesté al alcalde de que entregaron el puente y él dice que lo entregaron a la comunidad y yo no me di cuenta pues yo como representante de mi comunidad y para haberlos convocado a ellos yo no me di cuenta de la entrega entonces es un llamado que se le hizo al señor alcalde ya que ahí hay unas cosas como de inconformidad de la comunidad porque resulta que faltan dos luminarias por colocar allí por parte... entonces ese llamado se le hace a la Secretaría de Infraestructura directamente a la gobernación ¿qué pasó con estas dos luminarias? y unas señalizaciones que hacen falta que están dentro del contrato pues como lo pudieron escuchar principalmente el tema de vías el tema de vías es un tema coyuntural para la zona rural en general y hay que irle buscando solución a eso pues ante eso hay necesidad de algunas obras puntuales construcción de alcantarillas de puentes de algunos muros de contención pues que por la ola invernal es necesario hacerlo por la ola invernal de ahorita hay obras que estamos esperando desde la ola invernal del 2010 como es el puente del oriente allá en la zona alta donde yo vengo que está en el plan de desarrollo pero pues que hasta el momento no hay ninguna respuesta positiva se dice que está radicado ante invías pero parece que no se le ha hecho seguimiento pues el seguimiento que necesita para ver si se consiguen los recursos y la adquisición de una maquinaria con la que se comprometió el alcalde para la zona rural hay maquinaria por parte del municipio ya hay una maquinaria del municipio que entregó la gobernación pero pues está esperando que la que el municipio está gestionando pues también se ponga al servicio de la comunidad y después de lo de las vías el tema de proyectos productivos desde la Secretaría de Agricultura proyectos productivos que impacten en economía de la gente no proyectos productivos de una huertica o de algún paquetico de semillas sino cosas que tengan mayor impacto en donde la Secretaría de Agricultura pues pudiera ayudar a elaborar los proyectos a gestionarlos ante otras entidades públicas, privadas del orden departamental y nacional y que eso coordinado con la comunidad impacte en la producción tanto agrícola como pecuaria ya que Buga tiene un gran potencial desde su zona plana hasta su zona alta otra cosa es nosotros construimos en la administración municipal anterior de la mano de la administración una política pública de desarrollo rural integral en donde tratamos de planificar el municipio en los ejes ambiental social, económico, político, cultural y eso ha tenido muy poco desarrollo en esta administración estaba a cargo de de la Secretaría de Agricultura levantar la línea base para conocer pues como para diagnosticar mejor algunas cosas como estamos y a partir de donde empezamos a planificar pero eso ha tenido muy poca gestión no ha tenido ejecución y pues se deja como propuesta como exigencia pero también de cara a la ejecución de la próxima administración y de las próximas administraciones como se complementa eso con el plan de ordenamiento territorial que ya fue aprobado pero que esperamos pues que se socialice un poco más y que miremos que si que si quedan allí como complementados estas dos políticas el plan de ordenamiento y la política pública y que eso si le apueste a un desarrollo rural integral que beneficie a las comunidades campesinas que fortalezca su economía que impacte en lo social que respete lo ambiental que fortalezca lo cultural que es algo que está tan pues como tan descuidado y que es muy importante para nosotros Frente a San Agustín Santa Rosa allí que deficiencias tienen ustedes y que seguramente las hacen visibles Allí tenemos problemas con la vía ahí estamos pendientes del puente construcción del puente sobre la quebrada del oriente necesitamos algunas obras de arte por la vía hay una quebrada que nos dañó un muro que había en la quebrada de la aurora allí ya obras públicas hizo un levantamiento topográfico hizo unos estudios esperamos a ver que diseñen y que determinen que obra hacer allí y poderla realizar hay campesinos en esa zona comunidades que han estado haciendo autogestión para aperturar vías hacia la zona del Salado hacia la zona de Santa Rita con recursos propios lo que han propuesto lo que hemos propuesto a la administración municipal es que se vaya personando de eso ya los campesinos han hecho la apertura de la vía que la administración municipal vaya personándose de eso para que también mejore esa situación Alcalde en esas solicitudes que le hicieron estas comunidades la mañana de este viernes seguramente hay algunas que están en ejecución y otras que están planificadas y otras que seguramente van a quedar que creo fue el tema que se tocó con los presidentes de la Junta de Acción Comunal con sus delegados en este primer Consejo Municipal de Desarrollo Rural Claro que sí hemos tomado atenta nota a estos requerimientos pero quiero informarle a la comunidad que hay situaciones de estas donde hemos venido haciendo la gestión y donde aprovecho para hacer un llamado no solo al gobierno departamental sino al gobierno nacional del presidente Petro por ejemplo como lo manifesté esta semana yo le hago un llamado al presidente Petro que por favor rehabilite la construcción de los callejones del vínculo que era una obra que ya habíamos conseguido que se estaba ejecutando y que fue cancelada por parte del DPS así como le hago un llamado al gobierno nacional también para que ese puente de oriente que fue uno de los primeros proyectos que radicamos ante el gobierno nacional se le dé viabilidad porque es un sueño de la zona rural porque era un compromiso en la hogada de la gente y porque seguimos insistiendo en esa necesidad y de esa misma manera decirles que vamos a trabajar esta agenda de manera coordinada para que todas esas necesidades de corto, mediano y largo plazo encuentren un camino coherente para que en este gobierno alcancemos a hacer lo que nos corresponde y que la siguiente fase de su ejecución en las diferentes frentes se puedan realizar en la próxima administración Alcalde sabemos del tiempo y como usted lo decía ahora en su intervención frente al público asistente pues seguramente hay cosas que se están culminando pero las otras van a quedar con el presupuesto con todo el tema legal correspondiente para que haya tranquilidad frente a esas necesidades pues eso depende de cómo avance el proceso administrativo no puedo hacer una generalidad de ese tipo porque sería irresponsable aquí hay temas de legalización de predios que hay que evacuar problemas crónicos frente a algunas problemáticas de gestión de riesgo lo único cierto es que nosotros trazaremos una agenda coherente para que paulatinamente tenga una ruta de trabajo donde la comunidad le pueda hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos por parte de la administración tanto la que termina como la que sigue y se hizo un compromiso también de una especie de una reunión extraordinaria con el consejo municipal para escuchar otras inquietudes y para plantear seguramente lo que ustedes están realizando bueno lo que vamos a hacer es darle continuidad a la agenda del día de hoy que por temas de tiempo y extensión y entendiendo que muchos de los miembros del consejo municipal de desarrollo rural tienen que desplazarse a lugares muy lejanos entonces vamos a continuarla para el próximo 2 de junio en Alaska Alcalde muy amable esperemos pues que se siga trabajando como usted lo ha manifestado en equipo y que estas inquietudes que tiene la comunidad la den a conocer porque no es dejarlas en las redes sociales no es dejarlas en quejas nada más sino que se visualicen se oficialicen para que ustedes puedan trabajar sobre ellas bueno muchísimas gracias a usted y que lo bendiga el alcalde de la ciudad de Buga Julián Adolfo Rojas Monsalve haciendo referencia pues a este consejo municipal de desarrollo rural que se cumplió en la zona rural en esta oportunidad en la vereda de la Magdalena con producciones y televisión seguimos en esta información desde la zona rural del municipio de Buga yo soy Willen Hurtado Loaiza y esto es Cense Noticias Buga